Las vidas de los pintores holandeses eran realmente fascinantes. Al pintor irónimos Bosch el Bosco le gustaba pintar diablos. Peter Bruegel solía vestirse como campesino para mezclarse en bodas. Franz Salz murió pobre y endeudado. La ronda de noche de Rembrandt es en realidad una escena diurna. Jan Stein era hijo de un humilde cervecero. ¿Y es posible que la joven de la perla de Johannes Vermeer fuera uno de sus 14 hijos? ¿Y sabías que Van Gogh quería convertirse en clérigo? De Mondrian se dice que era una persona bastante cuadriculada. Conoce la historia completa de estos grandes maestros y contempla sus obras visitando algunos de los famosos museos holandeses. Facetas de Holanda. Descúbrelas todas. Descúbrelas todas. Descúbrelas todas. Descúbrelas todas. Descúbrelas todas.